Juan, ¿qué tal Roberto y comunidad Letra Minusca? Me gustaría que platicaras un poquito cómo es que logras posicionar los libros que realizas bajo seudónimo, ya que por obvias razones no puede aparecer tu rostro y en redes no puedes manejar tu imagen personal. Me supongo que el ads ha de ser muy importante pero que otros métodos utilizas para aquellos que por muy bien esas razones no queremos ser reconocidos en cuanto a nuestra persona pero si nos gustaría que nuestra obra se diera a conocer muchas gracias vale es muy interesante este comentario a ver como como promociono mis libros como hago que se venda mis libros con seudónimo que yo no salgo vale bien como tú mismo has dicho en el comentario lo hago básicamente con ads con amazon ads o sea los ads son para mí claves consigo visibilidad con los anuncios luego en algunas veces hago book trailers hago book trailers del libro y lo subo lo subo a youtube book trailer del libro yo no salgo sale con el nombre del pseudónimo y eso puede atraer algún tipo de tráfico también al libro aquí la clave está en que yo los libros que hago con pseudónimo la mayoría son de no ficción aunque también alguna de ficción y son libros que utilizó mucho el seo el seo es el posicionamiento en buscadores es decir el uso de palabras clave o sea intento por ejemplo si yo identifico un nicho donde veo que puedo hacer un libro intento que en el título de ese libro haya palabras clave que la gente está buscando de manera orgánica y por lo tanto eso me ayuda me ayuda con el posicionamiento orgánico en youtube por ejemplo si yo escribo un libro que es como adelgazar en 30 días pues si la gente pone como adelgazar en en amazon claro y como adelgazar rápido entonces yo veo qué palabras clave hay ahí adelgazar rápida de adelgazar sano etcétera etcétera voy estudiando esas palabras clave y el título y subtítulo uso esas palabras clave el uso de palabras clave me ayuda a posicionar el libro y luego luego también utilizo mucho claro una portada muy buena el título de subtítulo muy optimizado la descripción del libro el contenido a plus todo eso está perfecto y luego utilizo algunas estrategias de precio y esto es muy interesante no sé si había hablado de ello antes pero los lo voy a explicar que es que yo lanzo el libro sin regalías es decir lanzó el libro al precio mínimo en presión y lanzó el libro a 0 89 euros en ebook es el precio mínimo en ebook que puedo tener y lo hago porque yo el primer mes me planteo no conseguir ventas sino conseguir posicionamiento la lucha en amazon es una lucha de posicionamiento si tú consigues posicionar tu libro por una serie de palabras clave de manera orgánica en primer lugar eso te atrae muchas ventas orgánicas y esto como como tú consigues que el algoritmo de posiciones primero lo consigues con ventas vendiendo el libro entonces cuál es la mejor manera de vender el libro poniéndolo a un precio ridículo poniéndolo a un precio ridículo entonces claro si el libro está tan barato la gente lo compra entonces consigues muchas ventas y de esa manera obtienes comentarios obtienes comentarios entonces consigues ventas y comentarios y eso le dice a amazon que el libro es relevante y entonces te lo posiciona mejor y luego pasado un mes aproximadamente esto no es matemático evidentemente podría ser un mes podrían ser tres semanas podrían ser un mes y medio subes el precio y pones ya el precio que tú querías obtener regalías de ese libro pero ya has conseguido posicionamiento ya has conseguido posicionar tu libro porque has obtenido muchas ventas eso ese primer mes porque el libro está muy barato porque el libro tenía anuncios y porque el libro estaba muy optimizado y luego además puedes puedes utilizar la el hecho sí de poner de poner anuncios y el hecho de tener bien las categorías las palabras clave etcétera vale todo eso todo eso ayuda mucho a vender el libro y eso es un poco como lo utilizo todo eso